tenemos la satisfacción de terminar esta décimo quinta jornada vícola con un sabor agradable los comentarios que recibimos por whatsapp en el chat y no solamente que he recibido yo sino que han recibido otros integrantes del equipo son favorables así que nos quedamos muy contentos y con el estímulo para seguir en julio con la décimo sexta vamos a la mesa redonda con las preguntas y antes quiero justificar la falta del colega oswaldo naga de aviajen él estaba muy al límite con el tiempo para viajar a bolivia así que le liberamos para que no tenga que correr correr al avión no correr al avión a correr al aeropuerto y él va a responder las preguntas que quedan en el chat y que hicieron los que se registraron en lo que hace a su temática lo va a hacer por correo electrónico así que bueno le alcanzaremos las preguntas y él se va a comunicar directamente con cada cada uno de los que tienen inquietudes al respecto ahora los dejo con la ingeniera no no la colega natalia almada que tiene también algunas preguntas para responder bueno muchas gracias isidro primero ser un poco reiterativa agradecer el espacio que se nos brinda para poder difundir un poco lo que trabajamos en el cotidiano yo estuve ahí recolectando una algunas preguntas que se fueron haciendo desde el chat y básicamente había una pregunta que decía cuánto tiempo de compostaje en las pilas y cuánta temperatura qué temperatura alcanzó nosotros no trabajamos o no la experiencia no está realizada sobre el tratamiento de compostaje de la cama de pollo si tomamos una el tratamiento de apilado de autocalentamiento por apilado de la cama de pollo que es una práctica muy común que se realiza en los galpones aquí en la zona de producción y tratando de tomar ese tratamiento es que planificamos el ensayo para saber cómo se comportaban los antibióticos residuales la gestión en sí de lo que es los residuos de la producción avícola en general y en particular la cama de pollo como yo les mencionaba en la charla en una zona núcleo como es la provincia de Entre Ríos donde nos encontramos encontramos ubicados y que tenemos injerencia desde el experimental es bastante problemático si se quiere las legislaciones no son o las normativas o las regulaciones no son muy muy claras en cuanto al manejo se plantea de que se composte la cama de pollo sabemos que hay dificultades por parte del técnicas por parte del productor de maquinaria de tiempo de insumos y y por ahí tomar lo que se realiza en el territorio por ahí es este es valioso está el tratamiento por el autocalentamiento por apilado es una técnica como les decía muy aplicada en el territorio con fines sanitarios y generalmente se se realiza entre crianzas y y bueno nos da pie para para encabezar los trabajos así que bueno nada creo que no no encontré otra pregunta básicamente aclarar esto que nosotros no trabajamos sobre el compostaje si sobre el autocalentamiento por apilado y bueno próximos trabajos nos tendrán ahí tratando de avanzar a ver qué pasa con el en el suelo es muy importante ver que si bien como les decía en el en el en la presentación no logramos una disminución completa de los antibióticos residuales este se reduce un montón la carga y y bueno creemos que disminuimos un poco el impacto que podemos estar generando sin saber gracias y si no muy bien muchas gracias ingeniera realmente el tema el tema en general es importante por todo lo que tiene que ver con el ambiente y este en particular porque hace a nuestra actividad muchas gracias nuevamente a continuación dejo con en uso la palabra al colega de sevilla bueno que está en sevilla él es español y representa al laboratorio sotal vamos a ver qué qué preguntas tiene o qué aclaraciones va a hacer respecto a su disertación muchas gracias isidro pues sí ha habido algunas preguntas referentes al uso de detergentes en en el en lo que es el formulario de inscripción pero algunas quedan respondidas en mi presentación como asegurar la higiene de superficie pre desinfección precisamente es mediante el uso de un proceso de limpieza previo que nos permita retirar la suciedad tanto la que vemos como la que no vemos una pregunta que dice que nos puede decir del uso de detergente en un aviario y la inocuidad de los alimentos desde hace más de 20 años todos los productos que se emplean dentro de un detergente o de un limpiador tienen que ser biodegradables y además si un detergente está bien hecho y está enfocado a este campo se utilizan componentes de incentivos que se emplean también en la industria alimentaria con lo cual no hay por qué tener una peligrosidad por presencia de disolventes residuales o de cualquier otro elemento que vaya a contaminar también hay que tener en cuenta y se corresponde con otra pregunta que hay posterior que la aplicación de este tipo de productos se hace cuando los animales no están presentes porque la limpieza es una buena limpieza cuando tenemos un sistema de todo dentro todo fuera y estamos haciendo una aplicación al comienzo del proceso de limpieza y de desinfección por lo cual en ese caso no habría una contaminación de los animales ni una absorción de residuos preguntan hay algún riesgo de efecto corrosivo con el uso de detergentes y la respuesta es depende del detergente hay productos que por precio utilizan una cantidad de hidróxido sódico o hidróxido potásico de alcalis en general muy alta son productos que limpian muy bien porque son muy agresivos pero son tan agresivos que pueden dañar una superficie provocar microcracking en el plástico corroer los metales entonces hay que buscar una composición que sea lo suficientemente enérgica para limpiar pero que contenga una vamos a decir cantidad reducida o moderada de este tipo de sustancias agresivas también es importante que la aplicación se haga correctamente y el enjuagado se haga con el tiempo que se indica en la etiqueta entre 20 minutos y una hora para eliminar los restos y que no puedan continuar actuando sobre la superficie qué beneficios nos trae hacer el uso de detergente en la limpieza del galpón pues como se ha comentado en la presentación es el eliminar una cantidad de microorganismos mucho mayor que la que podemos retirar solamente con un raspado y con una limpieza con agua evidentemente lo que estamos poniendo sólo más fácil al desinfectante para cuando haga su actuación hace falta algún equipo especial para la aplicación del detergente nosotros recomendamos la aplicación mediante una lanza de espuma eso es un pequeño aparatito que se incluye dentro de una de hidro limpiadora y que la aplicación la genera encima de una espuma parecida la espuma afeitar viscosa que se adhiera a la superficie de manera que es más fácil que permanezca sobre ella especialmente las verticales y nos permite limpiar tiene alguna consecuencia el uso de detergente en donde hay aves vivas es algo como comentaba son productos que son muy poco peligrosos una vez diluidos normalmente no tienen clasificación toxicológica pero no es el momento de usarlos cuando las aves están presentes sino que es un uso más general de instalación y utensilios cuando no hay animales presentes tiene el detergente alguna acción curativa no es una es una actividad preventiva lo que estamos haciendo es un tratamiento previo precisamente para reducir la concentración de microorganismos y además ponerse lo más difícil por la eliminación de las capas de protección que tienen en la superficie hay una última pregunta que es bioseguridad uso de detergentes espumógenos en instalaciones incubadoras nacedoras reproductoras etcétera entonces claro un galpón de pollo de engorde de baja tecnificación se puede beneficiar moderadamente del uso de un detergente como comentaba a través de la limpieza de los comederos de los bebederos de áreas comunes que sí que podemos higienizar con este tipo de productos pero cuando hablamos de una incubadora pensemos en salmonella como hemos hablado antes como comentaba Pablo y salmonella infantis que encima es una especie muy resistente a los ácidos nosotros estamos recomendando hacer una limpieza obligatoria previa y dos desinfecciones con esa especie por lo muy resistente a la salmonella resiste mucho mucho en el ambiente es muy resistente y especialmente allí donde queda polvo o donde queda cualquier residuo orgánico es muy difícil de eliminar por lo cual la limpieza es fundamental en una situación así y en los puntos más críticos en la producción avícola como pueda ser la incubadora como pueda ser la nacedora como puedan ser las reproductoras y las abuelas es muy muy importante el hacer un sistema de limpieza que acompañe a la desinfección muy bien muchas gracias la suerte de tener el aporte de desde españa siendo que desde españa nosotros también tenemos acompañando la actividad avícola en esta parte del continente a la asociación este de productores de huevos y aprovecho para dar la bienvenida a la asociación de productores de la india que también nos están acompañando desde esta jornada muchas gracias y le doy la palabra al ingeniero carlos rodríguez tal buenas tardes a todos bueno algunas de las preguntas que recolecte tienen que ver con bueno que cuán importante es este tema de los de los contaminantes presentes en alimentos especialmente esto es importante en países con problemas de abastecimiento para piezo porque bueno toda esta circunstancia de la falta de disponibilidad redunda en que las materias primas tengan un origen muchas veces irregular y que se faciliten las condiciones para que por ejemplo se desarrollen hongos que produzcan nicotoxinas no a propósito de eso había otra pregunta que hablaba de cómo reducir la presencia de las micotoxinas en los piensos bueno hay que tener en cuenta dónde se generan y se generan principalmente en el acopio de los grados y hay que tener en cuenta también que las micotoxinas se producen en la parte terminal al finalizar la curva exponencial de crecimiento de la biomasa fúngica con esto es importante que haya aireación que se controle la temperatura y la humedad para que le cueste más a la matriz alimenticia llegar a esa instancia donde el hongo más favorablemente empieza a producir micotoxinas también se me ha hecho una pregunta sobre cuáles son los aditivos prohibidos las tendencias que hay en materia regulatoria más que hablar de aditivos prohibidos lo que sería el equivalente a que haya listas negras de aditivos es al contrario las listas positivas lo que sí se tiene en cuenta es que para registrar productos es necesario que las materias primas estén inscritos en estas listas positivas que pueden variar entre una legislación y otra con lo cual todavía no hay un consenso acabado sobre cuáles son los aditivos que sí están permitidos o cuáles no eso va a depender de dónde usted quiera registrar un aditivo o dónde lo quiera usar aunque la tendencia es a homologar estos criterios respecto del uso de antioxidantes y hepatomoduladores es otra pregunta que se me hizo sobre cuándo usarlos estos productos pueden utilizarse mayoritariamente durante toda la crianza intensiva el criterio que predominó hasta ahora y que sigue teniendo la mayor relevancia es el de utilizarlos con el objetivo de lograr las mejoras o técnicas ¿no es cierto? de incrementar los rindes productivos en la crianza intensiva mediante este mensaje que estamos dando aquí y que tiene digamos como base o como fuente las tendencias a nivel internacional es que empiece a considerarse que probablemente el uso de estos aditivos también tenga como foco la generación de un producto alimenticio final con un valor agregado que el mercado esté dispuesto a pagar más por él y por otro lado porque este producto alimenticio tiene mejoradas o incrementadas su potencialidad en materia de salud humana bueno yo creo que estas eran las preguntas que implicaban al tema que yo desarrollé y bueno obviamente que quedo a disposición para nuevas y les agradezco por la atención muy bien muchas gracias saludos a toda la gente amiga en el laboratorio ahora vamos a escuchar a quien yo considero muy joven pero hace un rato me dijo que no es tan joven como yo considero que es y con razón tiene tanta experiencia y tanta solvencia en sus presentaciones que es el colega Pablo Sam Salone de Fibro Animal Health bueno gracias Isidro por la descripción por la presentación yo tengo tres preguntas acá la primera es debido a la nueva conjuntura de reducción del uso de antibióticos para tratar enfermedades patógenas y como uso preventivo ¿cómo podríamos alcanzar una producción libre de salmonella desde el punto de vista nutricional en lotes de aves reproductoras pollos de engordia y aves de postura en realidad como hablamos en la presentación es muy difícil lograr solamente desde el punto de vista nutricional aves libres de salmonella como explicaba en la presentación las salmonellas sobre todo las paratíficas que son mucho más complejas necesitan una tenemos que hacerle difícil la entrada a las salmonellas para que ingresen al ave entonces desde el lado nutricional lo que podemos hacer por ejemplo se pueden usar ácidos que se asperjan post peleteado para bajar la carga de salmonella que tiene un efecto exógeno dentro del alimento otra posibilidad son los ácidos protegidos ya desde hace muchos años en vermiculitas que actúan acidificando el tracto digestivo y generando microcolonias o ecologías bacterianas a lo largo del tubo digestivo haciéndole difícil la vida a las salmonellas y por último el grupo este que presenté o sea fitobióticos probióticos prebióticos y van apareciendo palabras nuevas simbióticos que nos tenemos que acostumbrar entonces desde ese lado podemos lograr una reducción pero siempre sin olvidar el desafío externo bioseguridad limpieza y desinfección de lo que decía el colega de España recién o sea entender que es un tratamiento un todo que además no solamente nos vaya a ayudar a controlar salmonellas sin otras enfermedades caso influenza otra pregunta que tengo es qué tipos de probióticos son adecuados para la producción de gallinas de postura bueno los mismos que se utilizan en pollos de engorde en reproductores de hecho lo que ha habido en los últimos años con los probióticos es un incremento masivo en estudios de los últimos 15 años han quintuplicado los papers porque además el probiótico es una buena palabra porque en humana se utilizan entonces el crecimiento cada vez mayor la respuesta concreta es que cualquier probiótico que se utiliza en reproductores o en pollos de engordo se pueden usar en gallinas de postura y la última pregunta que tengo es un esquema de vacunación para salmonella esto va a depender como explicaba en la charla tenemos vacunas vivas e inactivadas cada una de las dos cumple una función específica las vivas tienen un efecto más completo generan clearance bacteriano inmunidad celular pero las inactivadas generan anticuerpos circulantes muy altos y lo que generan las vacunas inactivadas es transferir inmunidad pasiva como hacemos con gumbor o reovirus entonces vamos a proteger a los pollitos en las primeras tres semanas de vida de desafíos de campo ayudado con otros productos el esquema de vacunación siempre es recomendable de acuerdo al desafío combinar vacunas vivas y vacunas inactivadas tres dosis de la vivas o una o dos dosis de inactivadas eso era lo que tenía para contarles gracias bueno muchas gracias Pablo muy bien el último en participar hoy va a ser el ingeniero Pedro de Luqui con la respuesta para las preguntas que él tenía bueno muchas gracias Isidro y bueno gracias a todos los disertantes que fueron mis compañeros esta mañana y a todo el público que se quedó hasta el final a escuchar la charla de nutrición que no siempre son de las más entretenidas por eso son muy técnicas con respecto a las preguntas bueno tengo una pregunta que es sugerencia de uso del complejo soja en dietas y cómo combinar en cada etapa para ampliar un poquito o para hacer hincapié un poco en el objetivo de la charla yo creo que lo que tenemos lo que nos tiene que quedar como concepto es tener en claro de dónde viene cada uno de los materiales del complejo soja que vamos a utilizar en la dieta y en la medida de lo posible tratar de diversificar y de combinar diversas fuentes justamente para disminuir los riesgos con respecto a cómo combinarlos en cada etapa obviamente que eso va a depender tanto de la disponibilidad de material como también de los costos nosotros formulamos siempre a mínimo costo pero de tener la posibilidad de diversificar podría recomendar hacerlo en las etapas iniciales un preiniciador en un prestarter en un starter para poder justamente lograr un buen arranque y disminuir los riesgos en esa etapa bueno después tengo otra pregunta que tiene que ver con la ventaja del uso de soja micronizada en dietas iniciales justamente tanto la soja micronizada como el concentrado proteico de soja con el cual estamos empezando a tener algunas experiencias en aves acá en argentina son materiales que simplemente por el tipo de procesamiento que tienen por el tipo de micronización o por el tipo de hidrólisis al cual están sometidos caso de la micronizada o caso del concentrado proteico directamente tienen una mayor disponibilidad de aminoácidos disponibles o aminoácidos digestibles con respecto a los otros materiales me preguntan también con respecto a la inclusión de afrechillo de trigo en reemplazo de parte del complejo soja digamos que el afrechillo de trigo por el porcentaje de proteína que tiene que está rondando un 14 15% es un material que hoy lo utilizamos mucho en lo que es reproductoras pesadas o ponedoras más que nada por el aporte de fibra y para hacer una dilución de las dietas desde el punto de vista energético y por ahí no tanto en reemplazo de lo que es el complejo soja tengo otra pregunta que tiene que ver con el aporte de metionina en el complejo soja yo mostré en el gráfico la participación del aminoácido más importante que aporta que es la lisina tiene un aporte de metionina que por ahí no es tan significativo pero bueno en términos generales para una dieta inicial la soja tiene aproximadamente un 35 o 40% en lo que es el aporte de metionina bueno después también me preguntan sobre efectos de la alimentación con ingredientes como harina de cucaracha y tengo no tengo absolutamente conocimiento ni experiencia si en el último slide que le mostré quise ver hacia dónde va la nutrición animal con respecto a la proteína y hay cada vez mayor cantidad de trabajo que tienen que ver con la alimentación con harinas de insectos así que habría que ir por ese lado con respecto a la pregunta sobre experiencia de usos de lisofosfolípidos yo creo que lo que hay que considerar ahí es la importancia que tienen los lisofosfolípidos como mejoradores de lo que es la digestión y absorción de nutrientes en relación a la mejora que pueden ejercer sobre la proliferación de enterocitos y capacidad de absorber nutrientes y también el papel que cumplen este tipo de moléculas dentro de lo que es el metabolismo de la colina pero bueno es un tema bastante amplio y por último vi una pregunta que no está relacionada a lo que es nutrición pero que me resultó interesante porque dice hay un asistente que pregunta o que hace un comentario que cada día hay menos personas que quieren trabajar en el campo que hacer para revertir esta tendencia yo creo que jornadas como esta son muy motivadoras y son jornadas donde uno comparte conocimiento y creo que una de las principales causas que a uno lo motivan para seguir adelante en el día a día y trabajar es compartir conocimiento compartir con colegas y poder derramar eso para que justamente la palabra clave es motivación o sea es un tema cultural y que tiene que ver con eso con compartir creo básicamente bueno muy bien muchas gracias si realmente es la palabra muchas gracias muchas gracias y realmente es tanta la gente que participa en esto pero yo no quiero dejar de saludar especialmente a Débora que está siempre ahí atrás pero con una tremenda responsabilidad trabajando día a día y ustedes que hacen a la importancia de la jornada porque los temas realmente hablar de salmonella de soja para cualquier avicultor de todos los días y los temas en general desinfección cuidado del medio ambiente todos los temas la relación con la salud humana son todos temas muy importantes pero nosotros tenemos que agradecer a las empresas que hacen posible todo esto y el apoyo de las instituciones tenemos instituciones de productores tenemos universidades tenemos muchas instituciones que acompañan a la agricultura que se interesan y bueno ya les mencioné hace un rato que se incorporó la asociación de productores de la India ya teníamos a la gente de de España productores de huevos lo mismo que de de México hay una asociación de productores de Tehuacán tenemos de Guatemala de Honduras Colombia Ecuador bueno de Argentina porque no mencionarlo así que tenemos una cantidad de gente a la que le debemos los media partners que ayudan con con la difusión a todos muchas gracias y los esperamos el 26 de julio por esta misma vía la que le debemos la 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 Gracias.